A ver, ¿tú qué dices, Mickey Mouse? ¿Pasa esta skin o no pasa esta skin? ¡Es que sí, que pase! A ver, Mickey Mouse, ¿la eliges o no la eliges? ¡No! ¡Que no pase! ¡No, no, no! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Ok ¿Qué te pasa, Mickey Mouse? ¿Qué te pasa? Mickey Mouse, ¿qué te pasa? A ver, chicos, la temática de esta guerra de outfits va a ser la temática de guerra O sea, la temática de la orden versus los siete Así que, pues, tienen que ponerse su traje más mamalón que tengan Pues, ya sea de la orden o de los siete, una de los dos Ya sea de esos y yo voy a estar juzgando si me cae bien ese personaje y si no Así que, chavales, pónganse todos ese trajecito Antes de empezar el video, quería decirles que no se olviden de utilizar el código de creador MickeyPlay115, sobre todo al comprar, pues, este pase de batalla Muchas gracias, chicos, por todo su apoyo No se olviden que siempre estoy haciendo, pues, directos diarios en mi Twitch Aquí está abajo, en la descripción puede ser el link donde yo hago siempre directos Ahora sí, chicos, todos entran en una fila, una fila larga Una fila larga, chicos A ver, vamos a empecemos con este Este de aquí, ok Vamos, vamos con este primero ¿Este? ¿Este quién es? Ok, simplemente no reconozco Para mí todos son el visitante Para mí todos son el visitante Pero está chulo Puedes pasar Puedes pasar Esta skin Ok, esta skin No creo que sea algo de la guerra No tiene nada que ver, creo, que con lo... Con el orden y nada por el estilo Además, esta skin no cuando salió Que no la había visto en todo este tiempo Lo siento Estoy de chat por mi amigo Pero primero vamos a darle un abracito Ven aquí Vente para acá Eh... Ahora sí Lo siento Ok, aquí está la fundación Puedes pasar Está chula la fundación Este es otro... Creo que es esta fundación O el origen ¿Quién mismo eres? A ver, identíficate ¿Quién eres? ¿Eres la fundación? Sí Ok, puedes pasar Pero como que la fundación Está de otros colores raros Este es Gunnar Ok, este traje de Gunnar Está chido La verdad que sí me ha gustado Eh... Este skin de aquí Ah... Este es del origen, ¿verdad? Este de aquí es del origen ¡Uy! ¡Qué chulo! Yo todavía no tengo este skin Ok, puedes pasar Este es como... Este origen Es como una especie de Iron Man Versión Fortnite ¡Uy! La doctora Slow ¿Estás arrepentida De todo lo que hiciste En el capítulo De los invasores? ¿O no? Sí estás arrepentida Ni está arrepentida Por lo que nos dejó abandonados Creo que sí Entonces por eso Sí puedes pasar Pero ya voy a cobrar venganza A doctora Slow Paz porque lo hiciste Por clombo Ahora sí Otra vez Esto se va a formar Una fila Una fila larga Ahora sí Voy a ser exigente A ver, vamos a empezar Con el primero Pero no tengan miedo Que no les voy a comer Solo les voy a dar Un balazo en la cabeza Vengan para acá Ok, este Fundación Veamos la mochila Eh... Siento que este Este aquí Está muy genérico Así que no Vamos a pasar con el otro A ver, ¿tú qué dices Mickey Mouse? ¿Pasa este skin O no pasa este skin? Es que sí Que pase Ok, pasa Puedes Pásalo Vamos a ver A ver Mickey Mouse ¿La eliges o no la eliges? No Que no pase No, no, no Sí pasa Sí pasa Ok ¿Qué te pasa, Mami? ¿Qué te pasa? Mickey Mouse ¿Qué te pasa? Lo siento Pero Mickey Mouse Dijo que no Ahora sí Todos de la fundación Venga, vengan para acá Yo no entiendo por qué Esta fundación no viene Ni esta de aquí Así que pues tengo que tomar Una mala decisión Porque no se acercaron al punto Están maquiados Así que los maquiados no van De la fundación que tenía que venir acá Pero bueno, ya está A ver, tengo que Solo tiene que existir una fundación Aquí no existe ningún multiverso Ni nada por el estilo Así que por eso Pues dense su abracito Y ahora sí Vamos entre los dos Este Esta es la primera fundación Está con el casco Ok El arma le combina chulo Y pues el La mochila es una arma Ok Sí se ve como un guerrero Vamos a ver con la otra fundación La otra fundación Tiene como Uno Ok La mochila Me llama más la atención Esta de aquí ¿Qué pico tienes? ¿Qué pico tiene fundación? A ver A ver Este pico está chido Yo creo que Entre los dos Me voy más por este Porque pues Esta mochila aquí Está muy muy Como que muy Fea Así que Muchas gracias Por participar Fundación Espero que no sea Mickey Mouse Adiós Muy bien Muy bien ¿Qué más? ¿Y el segundo baile? Ok Me muestra el lado Un balote De la fundación Ya Ok Ya ¿Qué más me puedes dar? Me dije que me baile Ya ¿Qué les parece? Vaya mierda No me llamó la atención Un saludito anónimo 269 Ok Gunnar me hace el mismo movimiento sexy de... Anda Un corazón que no salió No No me convenció A ver Ahora sí Vamos con la doctora Slow Está arrepentida de lo que hizo en la temporada Mátalo Mátalo No tiene nada que ver con la doctora Slow Mátalo No lo mates Mickey Mouse Ok Ahora sí Creo que bueno Por lo menos la fundación Si la fundación es menos de 6 Lo mato Y si es más de 6 Sobrevive A ver 3 No Espera el chat Lo siento doctora Slow Pero no pudimos No pudimos salvarte ¿Qué tienes que decir al respecto? Ay Ay Qué niño de vinierde A ver si la b***a Wow 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 Se sienta doctora Slow Ahora sí Ahora sí Vamos con 3 Está entre estos Está el Gunnar Y está este skin Ok Entre los dos La verdad que yo ya tengo Yo ya decidí Quién puede ser Quién va a sobrevivir Pero Ustedes van a tomar la decisión Así que Ustedes en el chat Lo tienen que decir Eso Han votado Por el origen No me la conseguí Nerv Yo voté por Gunnar El origen Ha ganado El origen Ha ganado Lo siento Gunnar Pero esta decisión Ganó Mickey Mouse A ver ¿Qué tienes para decir A tus fans Mickey Mouse? ¿Por qué saca a mi varón? Sí El mío también Lo amo Ok Chicos Ahora sí Vamos a terminar esto Muchas gracias A todas las personitas Que han participado Aquí Y bueno Ganó el calvo El origen Bueno Ganó esta skin Que la verdad que no tengo Ni la más mínima idea De dónde apareció Pero bueno Felicidades El origen Ahora sí Pues Nos damos un bailecito Entre los dos Ok Ganó el calvo ¿Cómo se llama el ganador? Un saludito a Diego Se ve Creo que ese de aquí Me gusta chido La guerra de Outfits Va a ser Temática Villanos Todos los que están aquí La temática Es de villanos La temática De villanos De villanos Pónganse El traje Más mamalón De villanos Que tengan El más despiado Va a ganar El villano Más despiado Puede ganar Ahí hay dos Jokers Ok No estamos en el multiverso Pero están chidos De los dos trajes No sé cuál de los dos Jokers es peor Porque bueno Honestamente Solo me he visto En las películas De Batman Y nada más Este Joker Creo que es de los cómics De otros cómics Si no la conozco Ah no Este es Batman Ya me acordé Este no es Joker Este era Batman Ok Puedes pasar Pues el Joker Puede pasar Este es un Batman Creo Este era un Batman Medio random Medio feo Que hablo Pero eso es chido Sí Ok Puedes pasar Ok El Kilorren Puedes pasar Por esta vez Kilorren Aquí está el meredador Este es lo que Cuando yo dije Este y este skin ¿De dónde salió? Y me dice Nicky Pero si es el villano De Miles Morales Y yo Ah que no sabía Ok Puedes pasar Carnal ¿Por qué la lengua Está así? Esa lengua Está Ok Esa lengua Está media rara Así la ve Ok Puedes pasar Puedes pasar Pero ese Que a veces algo le pasó Wolverine cuenta Como villano Bueno creo que cuenta Como antihéroe Pero no tanto Como villano No Lo siento Chick Villano A ver Contamos No Lo siento Ok Dame tu pico Thanos Ok Su pico No me gusta Para nada Lo siento Thanos Pero te voy a Todo tiene que ir Todo Todo tiene que morir O sea la mitad Tiene que irse Y la otra mitad Tiene que vivir Entonces tú eres De la parte de la mitad De que tienes que irse Lo siento Ok Este es el Morredador Más potente Que se lo puede ver Este de aquí Solo no No me gustó Y a Gabri F por Gabri Y F por Desgra Ha ganado Bueno Ha sobrevivido Este morredador Puedo llegar a su poste Carnage Vengan los Carnage Ok Están tal cual Están tal cual Están tal cual Ya ok Que baile tienes Que baile malo Tú tienes para mí Que baile malo No te puedes hacer Ok El de la marmota Pero el de la marmota No es tan baile malote Ok Eso tampoco es malote Carnage No me había fijado Que tiene esta espada Lo siento Carnage No me había dado cuenta Que tú Tienes esta espada Ok Lo siento Ram Pero es que no tenías El pack completo Tenía que venirme por eso F por Ram Puedes venir Carnage A tu lado Lo siento Pero no fuiste Un villano de espiada Un saludito a Cebo Lo siento Este aquí el Pero no se veía tanto O sea No tiene una buena historia Ok El baile del malote A ver Que más Ok Ese baile Ya Y el tercero Lo siento Lo siento Pero no debiste poner Ese baile El segundo Y el tercero Como que no me gustó tanto Ok Se ve demasiado raro A Carnage Es que se me hace Demasiado raro A Carnage Ok Me igual me se veía Chistoso Como Carnage bailaba Puedes pasar Está bien Esta vez te voy a dejar vivir Ahora sí Quedan entre estos cuatro De los cuatro Solo tiene que quedar Uno Uno Ahora sí chicos Les voy a explicar Lo que voy a hacer Ustedes son cuatro Solo hay tres Mocitos Solo hay tres muñequitos De nieve Y el no alcance A guardarse El muñequito De nieve Se va Va a salir De la partida Así que Empecemos ahora A la cuenta De mi escopeta Socorran A buscar El osito El muñequito De nieve Uno Dos Tres Ahora sí Busquen el osito Yo pensaba Que Carnage Iba a quedar Al último Pero no Carnage Le dio el puesto Le has dado El puesto A la reina del jugo ¿Te vas a sacrificar Por la reina del jugo? Sí Banda Tenemos un villano héroe Se sacrifica Para darle El puesto Se sacrifica Qué grande Qué grande Qué grande Un saludito A mi negro YouTube GG Corran 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 Ok Se salvaron Se salvaron Estoy demasiado Mala Para sacar esto Hagan el emote El emote Más tierno Que tengan El emote Puede ser baile Perdón Puede ser baile Emote Ok Se lo veo bonito Es que todas las formas Se ve bonito Lo siento mate Pero no me gustó Tanto esa canción Ok Está entre dos Está entre esta Reina del cubo Y está entre el joker Voy a dar una encuesta Ahorita mismo Y ustedes me tienen que decir La reina del cubo La reina del cubo Ha ganado GG Pero lo siento El joker ha perdido No Un saludito a Valentín Ha ganado La reina del cubo Qué chulo Ha ganado La competencia De outfits GG Ahora sí Un saludito A carlos Me Que ha ganado Esta partida GG Y por carlos GG Espero que les haya gustado Este video No se olviden de darle like Suscribirse Y compartir Si quieren más videos Como este Siempre voy a estar haciendo Videos con suscriptores En mi página de Twitch Así que síganme Que yo siempre hago streams La mayoría de veces De lunes a viernes Más o menos en la mañana Tarde, noche No sé Cuando se me va a dar la gana No mentira Cuando pueda Así que chau Loides Muchas gracias por participar Muchas gracias por estar siempre conmigo Y no se olviden de utilizar el código Creador DigiPlay115 Pues para apoyarme Así que sin nada más que decirles Un besito a todos Y adiós Chao chicos Chao 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 Chao